Ya nos estamos preparando para poner el cronómetro y una alarma de 20 minutos A ver quien acaba, el Michi ya nos vino a visitar, también quiere jugar El equipo de Marley se va a llamar Pumas El equipo de Don Mago es el Necaxa Angelito decidió por las Chivas, ya puso ya el nombre de Chivas Y Maggi dice que representa todo el estado de México Muy bien No, México dijo Ah, América, el clásico, perdón, perdón, no vi bien Ya me fallan los ojos América contra Chivas, el clásico de clásicos Vamos a ver que sucede Voy a cortar la transmisión para poner el cronómetro Saludos al Michi que nos visita allá y que va a dar, es el árbitro